Si bien obviamente agradezco y... Dardo de Benzema en redes sociales al The Best que le ha virlado Messi. Si, no me gusta a mí esa cosa, no... Pero ¿qué ha dicho concretamente el francés? ¿Qué dice concretamente el mensaje? No vi que estaba ahí. Bueno chicos, ha tardado en llegar, pero finalmente Benzema ha puesto el grito en el cielo después del The Best ganado por Leo Messi. Un Benzema que ya no fue a la gala en un feo gesto al ganador. Pues bien, Leo Messi en ese momento no lo tuvo en cuenta y también quiso recordar la figura del francés cuando recibió el premio. Pues como decimos, Benzema ha dejado un mensaje en redes sociales en forma de pataleta de protesta de querer reivindicarse y de querer dejar claros sus logros en el año 2022 con el Real Madrid y la selección francesa. Lo ha hecho en su cuenta de Instagram para compartir una foto por un lado con Vinicius Jr. con el texto The Best, las bestias, en una clara también alusión al The Best, al premio que no ha podido ganar. Y es que el delantero brasileño Vinicius tampoco entró en el once ideal del 2022 de la FIFA. Aunque en lo que más ha insistido Karim son en sus logros a nivel individual. En concreto ha publicado una imagen con todos sus éxitos logrados en la última temporada. Destaca por ejemplo los 63 goles anotados y las 21 asistencias dadas además de los títulos de la Nations League con la selección francesa, la Champions League, la Liga Española, la Supercopa Europea, la Supercopa Española y el Mundial de Clubes con el Real Madrid. Pero no se quedó ahí. Benzema también recordó en esta publicación que fue elegido el mejor jugador de Europa y que también consiguió, entre otras cosas, el prestigioso Balón de Oro y el MVP de la Champions League. Con esta publicación deja clara la protesta por el The Best entregado a Leo Messi que se alzó con el galardón tras proclamarse campeón del mundo con la selección argentina. Recordemos con la que anotó 7 goles y también repartió dos asistencias en el Mundial de Qatar. Otro que quiso apoyar a Benzema en estos duros momentos para el francés fue Guti, exjugador del Real Madrid y actual colaborador en el chiringuito que dejó este claro mensaje. Messi no es el mejor de este año y ese es mi punto de vista. Si es el The Best del Mundial entonces sí, pero si es el The Best del año Benzema ganó la Liga y la Champions y eso tiene más mérito que 8 partidos. La proporción está muy mal. Lobo Carrasco tiene un problema. Yo no lo veo así con tanta pasión y pienso que es porque no quiere hablar del Barcelona. Así lo dijo también respecto a la opinión del exjugador del Barcelona y su felicidad por el The Best del Leo Messi. Y ajeno a todo esto, Leo Messi quiso festejar junto con su esposa Antonella Rocuzzo el premio The Best con un desayuno especial y una vista espectacular de la actual ciudad donde vive la pulga en París.